Mi vida se fue contigo Por acá No me has querido Y sin el párido eternamente Mi vida hiciera Para adorarte no bastaría No me has querido Y sin el párido eternamente Mi vida hiciera Para adorarte no bastaría Oiga, cuando nos entrega el corazón Y nos maltrata ¿Verdad? Cuántas cosas vas dejando Yo desde ya olvidando En un rincón En este mundo Solitario ¿Cómo dice? Llorando estoy Llorando mi alma Por ti llorando En un rincón En este mundo Solitario Llorando estoy Llorando mi alma Por ti llorando ¿Cómo no llorar? He perdido mi alma He perdido mi alegría ¿Cómo ser feliz? Si te extraño Si te extraño Vida mía Yo quiero escuchar Dime dónde estás Que no me importa Ni el tiempo Te voy a esperar Te voy a esperar Hasta que me muera ¿Cómo cantar? Dime dónde estás Que no me importa Ni el tiempo Ustedes Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Hasta que me muera ¿Ecuántas veces hago yo? ¡No! ¡No! Y así ¿Cómo no llorar? He perdido mi alegría ¿Cómo ser feliz si te extraño vida mía? Dime dónde está, que no me importa ni el tiempo Te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me muera Ahora, cariño Dime dónde está, que no me importa ni el tiempo Te voy a esperar, yo te voy a esperar hasta que me muera